Hola, Dios mío. Hola, Dios mío. ¡Pamil! 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 ¡Mira, mamá! ¡Mira, Dios! Tutu, venga. 50,000,000 seguidores. Jenny, ¿cómo está? Mi hermano está estresado por su teléfono. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Aku binar! ¡Dikirim semesta untuk memberikan cahaya! ¡Sekarang kalian tulis mimpi dan cita-cita kalian di papan tulis! ¡Aluz! ¿Mara que yo quiero encontrar el presidente? ¡Sabe sujanji, mamá! ¡Sabe sujanji, mamá! ¡Sabe sujanji, mamá! ¡Sabe sujanji, mamá! ¡Sabe sujanji era별 a usted por una persona! ¡Sabe su tanto! E cuantos de fiercisaos tira veces Tá simpada... ¡Mira! Incluso creo que Mi ranjasado finalmente con la opraja. lerini cita-cita a ser así!! Oh, yeah. Domingo para ti bur, bawa a tu bibi baru, Dapat hadiah, hadiah baru untukku. Ayo, mamun pagi, presiden datang lagi, Bagi semena untuk anak-anak Indonesia. Shh. Barang jara di belakang sana. Pala, ya, Té. ¡Gracias!